Estas son las 10 cosas que no te puedes perder de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. La reanudación de la CONCACAF Liga de Campeones. Ahora en los cuartos de final, 8 equipos siguen con vida y se ilusionan con levantar el título para clasificar al Mundial de Clubes. Por tercera ocasión en su historia, al AVE unido de Panamá se clasificó a los cuartos de final del torneo. La escuadra panameña busca ser el caballo negro de la competencia. Por primera ocasión en la historia como New York Red Bull, la escuadra de la Gran Manzana disputará un juego de cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. En su primera participación dentro de la CONCACAF Liga de Campeones, los Vancouver White Cups tendrán su primera aparición en los cuartos de final de este torneo. Además, la escuadra canadiense se clasificó a esta fase con paso perfecto. Los tres equipos clasificados de la MLS, New York, White Cups y FC Dallas tendrán en los cuartos de final de la CONCACAF su primer partido oficial del año. El Zapriza de Costa Rica intentará lograr la hazaña del 2005 cuando se coronó como campeón de la CONCACAF. Esta escuadra tica fue el último equipo no mexicano en levantar el título del torneo. Después de eliminar al Monterrey, Árabe Unido visita al FC Dallas en busca de sacar ventaja en la ida de los cuartos de final. La escuadra panameña se clasificó invicto a esta ronda, por ello pensar en ganar en Dallas no es imposible para ellos. Por tercera ocasión en su historia, New York Red Bull y Vancouver White Cups chocarán. Ahora lo harán por la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El registro de estos enfrentamientos es de una victoria por equipo. Pachuca viaja a Costa Rica en busca de quitarle el invicto al Zapriza que tiene jugando como local en este 2017. Además los hidalguenses tienen la mira puesta en sacar ventaja para culminar la obra en casa y seguir enfocados en su cuarto título de la CONCACAF. Una vez más Pumas y Tigres chocarán en duelo de eliminación directa después de medirse en los cuartos de final de la apertura 2016 y disputar el título de Liga en la apertura 2015, el equipo de Paco Palencia quiere por fin eliminar a los del Tuca que en este tipo de duelos le tiene tomada la medida a los de Ciudad Universitaria.